Regresa este fin de semana la competición gaditana del fútbol senior en Tercer Andaluza con nueve partidos en liza. Especial atención merece el derbi de equipos locales Club Deportivo La Rock Puente Fútbol Club contra Agrupación Deportiva Taraguilla en Castellar como telón de fondo donde a buen seguro se vivirá un apasionante duelo entre dos escuadras que derrotaron a sus respectivos rivales la jornada pasada, mostrando su buen estado físico y nivel de juego. Por un lado La Rock Puente, décimo tercero en la clasificación general con siete puntos, sumaba su segundo triunfo consecutivo de la temporada ganando a Cherry Atlético a domicilio 2-3. Por otro, la Agrupación Deportiva Taraguilla que llega a este nuevo capítulo del curso dispuesto a sumar su octava victoria consecutiva con el objetivo de mantener el liderato que ostenta con 19 puntos y seguir aumentando la ventaja con respecto a sus perseguidores Cherry Atlético, Nueva Jarilla y los barrios B.